Sorpresas divertidas Hola superfans, hoy tengo una sorpresa para ti que te va a gustar mucho Tengo algo muy especial para enseñaros y son unas muñecas preciosas, ya veréis La primera primerísima que quiero enseñaros es esta de aquí Que puede que la caja os suene un poquito, vale Vale, vale, pero no es una neala cualquiera, vale Realmente me está costando aguantarla, ¿sabéis por qué? Porque pesa más de un kilo Y es que así se parece más a Bebe Remor, ni eso os encanta, ¿verdad? Bueno, lo más curioso de esta nueva neala es que realmente no es muy nueva, es la misma Tiene sus ojos lilas, sus pecas, su cabello rubio, su cinta, su chupete Y su vestidito Bien, pues esta es neala y lo que hago realmente es transformarla yo misma Le quito el cuerpo que tiene original, ya sabéis que neala tiene un cuerpo de vinilo Es toda enterita, la puedes bañar Pero yo se lo quito y se lo cambio por uno de algodón Muy blando, muy blandito Uh, neala, ¿cómo pesas? Esta versión de neala con peso la llamo Baby Neala ¿Verdad que es bonita? Es que parece más bebé Y también quiero hacer a Petra, a Nilia, a Malika, a todos los nadurines en versión baby ¿Os gusta la idea? ¿Verdad que sí? A mí me encanta Esta muñequita viene con el mismo vestido Pero yo aconsejo ponerle un pijama Uno de los suyos, claro Queda como más bebé, más mona Mirad, este es su nuevo cuerpecito Es de tela, es muy blandito Pero está lleno de peso También le pongo peso en la cabeza Porque eso nos encanta Si les pesa la cabeza, parecen más reales También le pongo peso en los brazos Y en las piernas Si las pudierais tocar, veríais que están rellenitas Lo más bonito de Baby Neala es las postulitas que hace Mirad que mona Así como un bebito, se acurruca Es súper graciosa Y pesa Guau Neala, has comido mucho últimamente Ya sé que tenéis muchas ganas de saber que hay en estas cajas Y yo también tengo ganas de enseñaroslas Pero es que primero muero de amor por ver a Baby Neala con su pijamita Y enseñarosla también Mirad, queda monísima Vamos a vestirte Y ay, qué postulitas, eh Mirad, mirad qué bonita Los cuerpos de tela que utilizo para Baby Neala Pueden ser de color beige Que parecen así como más color carne Pueden ser de color blanco o rosa Incluso hay algún tipo camel Que le llaman eso marrón Pero normalmente me gusta el beige y el rosa Esta vez voy a ponerle el pijama a la Durcor Es muy mono Bueno, pues esta es Baby Neala Espero que te haya gustado Y quiero enseñarte muy prontito los nadorines también en formato Baby Son como pequeños reborns Oye, ¿y se puede saber qué son estas cajas? Yo os di que estoy intrigado Y es que además me suenan un montón Y que me suenan a mí este color y esta caja ¡Mí también! Que suenan, ¿verdad? Y a ti también, Carlitos Es que es normal Ahora veréis por qué Oh, oh Pues estas cajas contienen unos muñecos muy especiales No, no ¿En serio? Mirad, mirad ¡Guau! ¡Es Ben! Aquí está precioso Es un Ben recién nacido Con su cambiador Una muda de recabio Que es un conjunto de camisa y pantalón Lleva un babero Y una mantita Bueno, y su gorrito y pañal de nacimiento Aquí está un mono No me lo puedo de creer ¿Qué quieres? Que tengas gemelo Y yo ya estoy harto mami De tener tanto hermano ¿Pero qué dices? No Esto es para las superfans Hay un montón de papás y mamás Que siempre están pidiendo a los muñecos Que salen en sorpresas divertidas Pues ahora los tenemos Pero en la web No serán para el canal Tranquilo Creo que tiene miedo de que lo sustituya Ben también está en el formato niña La verdad es que la cara es la misma No cambia mucho más que la ropa Y algunos detalles Y ahora voy a enseñarte las cajas grandes Que estas de Edith Me ha costado un montón encontrar De verdad Casi están agotadas estas muñecas ¿Sabéis cuáles son? Pues sí El gigante de mi canal El bebé más grande que tengo Carlitos El bebé Carlitos ¿A qué sí? ¿Más Carlitos? Yo no quedé de manos Carlitos Oye Estáis los dos Un poco reticentes A tener más hermanos ¿No? Y en la otra caja Hay algo muy parecido ¡Oh! ¡Qué preciosidad! Es Carlitos en versión niña Es el mismo muñeco Solo que le cambias El color de la ropita Y estos muñecos Vienen con su gorro Sus patucos Un conjunto Y esta mantita Que es tan tan bonita Y suave Que si fuera más grande La utilizaría yo en el sofá Bueno La verdad es que Baby Neala Es la que más me gusta a mí Porque la hago yo misma Y así quedas tú de guapa ¿Eh? Bueno ¿Entonces nos asegura Que no va a haber más hermanitos Como yo O como Carlitos? Vamos Más que nada Porque sería muy poco original ¿Eh mami? Claro que sí Te lo aseguro Ven Madre mía Qué obsesión Choca esa baby hermano Y esta gota la receta La noche Me Buena Están Hasta la seperación Me Bien Gracias por ver el video.